Hablando de Haití, en Petionville están pasando cosas. Aquí Producción me tiene el video. Escuchemos y veamos. Bueno, pues aquí estamos en Petionville, en el parque San Pedro. Está lloviendo, pero la gente ha salido a hacer sus compras en el supermercado. Pero digamos que hay gente, hay un tránsito, obviamente, no es como todos los días. Pero pues tal como les decías ahorita, la capital no está aún afectada, a pesar de que está lloviendo. Tampoco Petionville, en la zona de Fermat, las informaciones que tenemos son informaciones del sur. Que, en efecto, es una zona bien afectada. Petionville, como sabemos, varias comunidades de Haití han sido severamente afectadas, golpeadas frontalmente, por los efectos del huracán Matthew, que ahora, ¿verdad? Se prevé que golpee también zonas importantes de la ciudad de Cuba, del país hermano de Cuba, y posteriormente en Miami, la Florida.